I never made it, but I know what it takes, I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Muy buenas, bienvenidos Hoy estamos aquí con una noticia de Playstation 4 y Playstation 5 Tenemos un nuevo jueguito completamente gratuito Se denomina, os lo voy a decir ya mismo, Auto Chess Vamos a ir poniendo aquí un poquito lo que sería el juego mientras vamos hablando Es un juego remasterizado para Playstation 4 y Playstation 5 Con tono fotorrealista, que está muy bien Es un juego como una especie de ajedrez, en plan estrategia, rol Donde vamos a tener que utilizar ciertas piezas para poder jugar Es en plan así, como por turnos, con tema de cartas Tiene su público, es muy muy conocido Viene, como digo, remasterizado en Playstation 4 y Playstation 5 Con mejoras gráficas en el renderizado Viene de PC, o sea que hay gente que ya tiene, ya atrás había jugado Ahora nos toca a los de las consolas poder jugar Tanto si eres de Playstation 4 como Playstation 5 Pues si vienes a este canal te pongo a darle al me gusta Suscribirte y apuntar la puta campanita Que para eso está Y dejararte este pedazo de juego para jugar Si les parece interesante, pues lo podemos traer al canal también Para echar unos pequeños gameplays entre todos Me parece que lo que es el multijugador es bastante alto O sea que podemos jugar muchas personas, ok Vamos a verlo de todas formas en la descripción A ver que es lo que pone, ok Nada, no me viene nada Lo he dicho chavales Ya sabéis, juego completamente gratuito Autochase, aquí lo tenéis Para poder descargar cuando queráis Y nada amigos, a disfrutar A vivir Los juegos gratuitos son los que llaman siempre la atención Aunque, bueno, si no te gusta Pues que se lo va a hacer, mala suerte Pero ya sabéis, podéis jugar sin ningún problema Te viene con un montón de cosas Aquí tenéis los puntitos y todo eso Si además eres de PS Plus Tienes esto para poder descargar gratis, vale Muchas gracias amigo Y hasta el siguiente vídeo, mi tonotubex